Recuerde usted que antes de ingerir o cocinar cualquier alimento, deberá primero lavarse las manos y asegurar la esterilización de los alimentos y utensilios. El botulismo es una intoxicación alimentaria bacteriana, causada por una neurotoxina, la toxina butolínica, que es producida por la bacteria Clostirium botulinum. Esta molécula está teniendo usos estéticos en la actualidad como principal componente del botox. La bacteria entra en el cuerpo mediante heridas abiertas, pero también puede vivir en alimentos mal enlatados o almacenados en recipientes abiertos o inapropiados. ¿Sabía usted que con un solo gramo de la toxina fabricada por la bacteria causante podría matar a un millón de personas? Muchas gracias.